A todos, me acompaña en la mesa José Ramón García Gil, presidente de la Sociedad Española de Quilis, y en el año que ya conocéis, gerente de la Sociedad Española de Quilis. Bien, es el tercer año que tenemos la satisfacción de presentar en Gifón esta convención de Sociedad Española de Quilis. Tenemos que agradecer especialmente a José Ramón García, presidente de la Sociedad de Quilis, que cuesta por esos tres años en su ciudad, en hacerle como un punto de referencia, y encuentro de los amantes de la acuariofilia y de los máximos expertos en esta actividad interesante e impresionante de que se da igual que estén en la ciudad de Quilis. El trabajo conjunto de José Ramón y los organizadores de esta convención, junto al equipo del Gifón Conversión Buró, a través de los temas de turismo, permite reunir la ciudad desde mañana y hasta el próximo domingo a más de 200 personas de todos los lugares de los cinco continentes. Un encuentro, por tanto, internacional en uno de los lugares del acuario, que se convierte en un sentido de una referencia para especialistas y aficionados a la acuariofilia. La convención lleva el lema de Quilis, los peces que nacen con la lluvia, que ya por sí mismo invita a acercarse hasta allí, a accedernos, y bueno, creo que José Ramón más adelante nos explicará mejor los problemas. Somos plenamente conscientes de que los tiempos actuales no son los mejores para el sector turístico, ni para la vacacional, ni para la memoria de suel, ambos con perfiles en Gijón, evidentemente nacionales. El turismo de negocios representa en Gijón aproximadamente convenciones del 40% de los visitantes a nuestra ciudad y juega un papel esencial en lo que pretendemos que es tener una actividad 12 meses al año. El recorte de los viajes de preso y de las reuniones especializadas nos obliga a pensar y definir nuevas estrategias, en gestión, en promoción, y por supuesto en diversificar mercados y productos. Tenemos un calendario congresual bastante activo en este segundo trimestre del año. El pasado dos minutos nos grabamos las jornadas GEBO del Grupo de Traumatología y Ortopedia de la Federación de Veterinarios Españoles, especialistas en pequeños animales, que generó a Gijón a los ciertos veterinarios de toda España. Esta convención de Quilis corregirá a más de 200 personas este fin de semana y al menos otras seis citas importantes en la ciudad en las próximas semanas. Hablo del mes de junio, porque son muchas malas que están repartidas a lo largo de todo el año, y al fin de año. En cualquier caso, el Fijón convence a un buró, que aún la iniciativa pública y privada es perfectamente conocedor del trabajo que estamos haciendo ahora, pues, tendremos resultados a medio plazo, y que es el momento de intensificar la actividad comercial para lograr consolidar esta actividad congresual en el 2014 y en el 2015. Se ha multiplicado por tres el número de candidaturas presentadas a compresos o convenciones en comparación con el primer trimestre de 2012. Hemos conseguido frutos que en breve debemos a conocer y que nos permiten seguir siendo optimistas sobre la capacidad de FON como sería oficial de toda clase de eventos, especialmente los promovidos por sociedades científicas, profesionales o académicas. Hemos de valorar los resultados que se puedan conseguir, pues una nueva austeridad se impone en el turismo de compresos y la evolución económica a nivel global tiene un impacto directo sobre las principales industrias. Nuestro título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación nos otorga un valor diferencial respecto a nuestros principales competidores, una declaración que se une al potente tejido profesional de que podemos presumir en la ciudad, pues muchos de nuestros profesionales e investigadores pertenecen a juntas directivas nacionales e internacionales de sociedades científicas y a grupos de investigación de relevancia. Disponemos de una importante red de equipamientos singulares y polivalentes que se le da a la verdad cualquier tipo de comoresos y un sector turístico hostelero y comerciantes plenamente implicados en que aquí en Gijón mejor hacerlos que en otro cualquier sitio. Cabría sumar además unas buenas conexiones a áreas y unas mejores infraestructuras para poder llegar a Gijón, en que nuestra ciudad pudiera competir en igualdad de condiciones respecto a otras comunidades del norte de España. En cualquier caso, ya para concluir, el río José Ramón ha tenido estos años, ha valorado mucho más el debe, el haber de Gijón, confiamos en que hayamos cumplido las expectativas que la Sociedad Española de Filis puso en esta ciudad, que es la suya, para convertirla en ser y su convención. Deseamos que todos los especialistas que nos visiten, no sé que en estos tres días de congreso, pues también con los atentivos lúdicos, culturales, patrimoniales y gastronómicos de Gijón y de Asturias y que vuelvan en el futuro. Y es que les esperamos. No me siento más, cedo la palabra a José Ramón García, presidente de la Sociedad Española de Filis, que explica el programa de la Comisión Nacional y con todo aquello que considere. José Ramón García. Gracias. Bueno, la Sociedad Española de Filis es una sociedad sin ánimo de lucro. Su objetivo es la difusión de los kilis. Kili es una palabra de origen holandés, como comúnmente se denominan a estos peces con los que trabajamos. Pertenecen a la familia Ciprino d'Ontidae, el género Ciprino d'Ontiformes. Y bueno, cabe destacar que en España existen tres especies de kilis. Son en la Península Ibérica, el Afanius baeticus, Afanius iberus y Valencia hispánica. Están muy amenazados y en grave peligro de extinción debido a la introducción de especies foráneas y al incremento del urbanismo, que han acabado con la mayor parte de sus hábitats. Nuestra sociedad no es simplemente una mera coleccionista de peces de acuarios. A pesar de ello, son los peces de agua dulce más coloridos que existen. Muchos de nuestros miembros trabajan con instituciones a nivel internacional, una universidad de Nuevo México. varios miembros se están reintroduciendo en el hábitat una especie que se había extinguido en la naturaleza y la mantenemos entre los miembros de la sociedad. Con el Museo de Viena, el Zoo de Londres, se están descubriendo nuevas especies por miembros de esta sociedad y otras internacionales. Y bueno, el programa de este año va a contar con dos conferencias. El sábado, una a cargo de Nuevo Jiu de Dinamarca de los Kilis del Gabón. Es un país con muchas esperanzas en el descubrimiento de nuevas especies, ya que como la mayor parte de los países de África son bastante inestables políticamente y con cierto grado de inseguridad ciudadana para ir a realizar expediciones a ese lugar. Luego también contamos con Alivier Busson, de Francia, que nos hablará sobre el género epiplatis y especies de tipo lampeyes, también de África, de una especial dificultad a la hora de su cría en cautividad. Tendremos también una subasta el domingo, donde se subastarán todos los peces que todos los congresistas los donan de una manera altruista y así se consigue una financiación extra para realizar otras actividades a lo largo del año como publicación de revistas y ayudar a las futuras convenciones. Quiero destacar que este año es el tercero de este ciclo con el que cerramos las convenciones en Gijón, por el momento, y bueno, hay una diferencia bastante notable respecto al primer año en el primer año los congresistas venían de viernes a domingo exclusivamente y bueno, les gustó mucho tanto la organización del evento como la propia ciudad y la región. Entonces, para nosotros es una satisfacción muy grande poder decir que todo el apoyo que nos ha brindado el Ayuntamiento y Turismo Gijón viene otra vez a la ciudad de Gijón revierte en ella ya que la mayor parte de los congresistas de países extranjeros como Francia a Portugal están viniendo ya por una semana lo cual es bueno para el comercio hostelería a pesar de, como dice el concejal Fernando las dificultades que tenemos en Asturias con la comunicación aérea todos tienen que venir la mayoría vía Madrid y de hecho algunos nos han notificado que no vienen porque es bastante engorroso desde esos países de origen Bueno, también quiero decir que acompañamos el evento de la Convención con otras actividades paralelas precisamente para incentivar que vengan más congresistas que vengan más tiempo e incluso luego vengan de vacaciones El viernes tenemos una visita guiada en el Jardín Botánico con una espicha para los congresistas El sábado a mediodía hay una visita guiada siempre en inglés, francés y en español por la ciudad recorrerá el puerto deportivo el casco activo encima de Villa el Museo de las Termas Romanas la playa de San Lorenzo y la zona de compras que hay corrida y demás y luego tenemos la cena en el restaurante de las Carolinas y a continuación el domingo después de la subesta tenemos un vídeo español en el interior del acuario lo cual bueno siempre es un atractivo más para todo el público si tenéis alguna alguna pregunta